Señor, después de haberte adorado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Aguifícanos, límpialos, remuévanos. Enruévame, Señor Jesús, ya no quiero ser yo más. Enruévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesitas de ti. Enruévame, Señor Jesús, ya no quiero ser yo más. Enruévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Enruévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.